¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Cito en mi mente y en mi alma siempre está La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve Y el beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos de mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán A pesar que me quisiste, que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Gracias.